¿Cómo se llama este amigo? ¿Cuál? Nalca Nalca Esta es una planta natural ¿El fruto? No, el tallo El tallo se come ¿El tallo se come? Sí ¿Y es medicinal también? ¿Medicina? ¿Medicina también? Esta es muy linda Esta es la flora Chapallo Tomate Repollo Tengo allá Estragón ¿A quién le gusta el estragón? Tengo estragón para vender Estragón para vender Estragón para vender